El debate popular se inicia el debate popular para impulsar como una honrada. Apolicemos en los puertos para actuar el gobierno comunal. No más tutelar, no más insuficiencia. Repolicicemos nuestros movimientos y extendamos nuestra voluntad de lucha. La importancia y el avance del poder popular. La tabla estratégica de momento popular es construir el Estado popular. Por el socialismo, como una jornada. ...encuentro en la sede de la Comuna Socialista, Atarua. Ejecutando acá los talleres de los servicios comunales, pertenezco a la Universidad Yacambú, y prestamos este servicio y la colaboración de la comuna como tal a nuestra universidad, a la cual vinimos a informar las finalidades, todo lo que es la Contraloría, principios de la Ley de Consejos Comunales para la ejecución de la misma. El día de hoy estamos dando unas charlas para entrar más en materia a lo que es la parte jurídica de ciertas leyes que han sufrido un cambio a lo largo de este año, por ejemplo, lo de Precio Justo, y por supuesto también hemos entrado en materia con la parte social, valores y otras cosas que están muy ligadas hoy en día a nuestros día a día. Estamos aprendiendo una serie de conocimientos que nos conviene tanto en la parte individual como en la parte colectiva, en relación a lo que es la conciencia de las comunidades con respecto a la economía comunal, con respecto al comportamiento de los mismos vecinos en las comunidades, la convivencia inclusive, la ley de Precios Justos. Establece que todos vamos a trabajar y debemos trabajar a la economía, se integra la familia, se integran todos los grupos sociales de los consejos comunales a la comuna para que haya una productividad, una productividad, una ejecución, por ejemplo, siembra, por ejemplo, proyectos que ellos puedan comercializar. Economía comunal, como lo dice la palabra, es una economía que se distribuye entre las comunidades, y la economía capitalista es la que acaparan a los capitalistas, que nos explotan a nosotros, el pueblo, y ellos se enriquecen de una manera grosera, pues dicho de esta manera. Es muy importante porque ellos son como que la fuente o el punto medio para llegar a la sociedad en general. Obviamente, los consejos comunales están constituidos por personas que pertenecen a la sociedad en general. Entonces, al seleccionar ciertas personas que consoliden, que refuercen todos esos valores que se quiere llegar al pueblo en general, pues el consejo comunal es excelente opción para hacerlo. La importancia es que cada vocero de los consejos comunales sepan y contemplen la responsabilidad de sus funciones a la ejecución de cada causal que lleva cada artículo, que ellos se apeguen a la ley. Primordialmente, tenemos que regirnos a la Constitución, vamos al cumplimiento de estas en pos de la comunidad. Tenemos estas personas que pertenecen al pueblo, que pertenecen a la sociedad en general, que diario, no diario, sino semanal, o como ellos se puedan organizar, están como que dice anotando aquellas inquietudes, la viven en carne propia, tienen familiares, tienen amigos en carne propia, más cercanos, y pues con esas reuniones, pues ellos pueden formalizar y hacerlo llegar a un ente público necesario o que ataque el problema del pueblo como tal. Las comunidades que se benefician en el sentido de que aprenden a manejar su economía, aprenden a reclamar sus derechos como tal, y al despertar de la conciencia que nos da nuestro comandante eterno, Hugo Echáez Fría. Se inicia el debate popular para impulsar como una ornada. Asistemos en el cuarto para poder lograr el gobierno comunal. No más socialista, no más institución. Repoliticemos nuestros movimientos y defendamos nuestra voluntad de lucha por el avance del poder popular. La través de la técnica de Movimiento Popular es construir el Estado comunal. Por el socialismo, con una ornada.